Continuando con las informaciones, tenemos que el presidente Danilo Medina retomó este domingo al culminar la campaña electoral y ser reelecto en el cargo. Las visitas sorpresas que acostumbra realizar cada domingo, en esta ocasión acudió a su natal provincia San Juan. Los asentamientos campesinos visitados fueron el 118 y 356, Mogollón 1 y 2, provincia San Juan, informó José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia. El funcionario dijo que las comunidades beneficiadas son Cuenda Herradura, La Entrada, Cuenda Arriba y Rincón de Ají, del municipio de San Juan de la Maguana. Agregó que en la zona se fomentará cultivos que mejoren las condiciones de vida de las asociaciones beneficiarias y podrán acceder a fuentes formales de crédito.